Amigos, es hora de anecdotario, me encuentro trotando por el mundo, ya saben, trabajando para ustedes para generar contenido y entretenimiento, pero resulta que este viaje coincide con el aniversario del escorpión dorado, así es, 14 años desde la primera vez, desde la primera aparición del escorpión dorado en internet, ustedes fueron testigos, varios de ustedes, no manches, o sea, son 14 años y de eso se va a tratar el anecdotario, sobre todo de algunas micro anécdotas de los 10 videos más vistos de la historia del escorpión dorado y de algunas otras cosas random que seguramente me iré acordando y que se las diré en exclusiva, porque muchos de ustedes a lo mejor conocieron al escorpión este año, a lo mejor lo conocieron hace 5, hace 10 años o desde el principio, muchos de ustedes eran unos niños y ahora a lo mejor ya tienen hijos, no manches, o sea, en 14 años neta, eres un adolescente, puedes tener 15 años y hoy tener casi 30 años y con hijos, así me pasó a mí, ¿no? Yo, yo, mi primer hijo lo tuve a los 30 años, entonces está curioso eso y me lo dicen las personas, lo veo en la calle con las familias que de repente me topo, o sea, los papás o las mamás que traen a sus hijos, se ha hecho una comunidad bien padre, porque hay veces que los niños me ven por los papás y hay veces que los papás me ven por los niños, ¿me explico? Por los hijos, digamos, no por los niños, porque si lo hemos dicho muchas veces, es un contenido que no es dirigido para los pequeños. 14 años de historia, 14 años que lo he dicho en múltiples ocasiones, nunca me imaginé que llegaría, nunca me imaginé que sería un personaje que trascendería tantos años y que llegaría a interactuar con tantas personas famosas y no famosas, a hacer videos en cualquier cantidad de lugares del mundo. Y aquí me tienen platicándoles, el escorpión dorado es un personaje muy mexicano, pero que ha hecho que interactúe no solamente con el tono chilango que tiene, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas partes de la República Mexicana. Ha estado obviamente en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, no solamente allí, ha estado en Brasil, ha estado en Alemania, ha estado en Rusia, ha estado en todas partes. El escorpión funciona, funciona en todas partes porque la risa es universal, porque el hecho de tener una máscara de luchador o de superhéroe, como le dice, el hecho de hacer la voz que hago todavía más exagerada para tener esa interacción con la gente, ha hecho que no importa la cultura que tenga cada país, cada ciudad, pues conecte el personaje. Y luego que se haya podido lograr esa interacción también con los famosos, me preguntaban justamente ayer, estamos en un evento donde hay varios creadores de contenido, y me preguntaban cuáles son, digamos que las celebridades más famosas con las que he interactuado, y se me venía a la mente gente que ha trascendido las fronteras de nuestro país, como los futbolistas, como Cuauhtémoc Blanco, como Rafa Márquez, como El Chicharito, actores internacionales, no sé, como Eugenio Derbez, o como Carla Sousa, y gente que no habla español también, ¿por qué no? Will Smith, Jared Leto, Robert Schneider, Marlon Wayans, la lista sigue y sigue, y espero, tengo la intención de seguirla incrementando, entonces ha sido muy chido. No les voy a hacer el top 10, porque van a ver que hay muchas categorías y empatadas, y este video sería kilométrico. Entonces nos vamos con el número 8, donde está empatado, checa todos los videos que están, güey. Escorpión suelto con Marta Higareda y Omar Chaparro, escorpión al volante con Los Polinesios, escorpión al volante con Celia Lora y Verónica Flores, escorpión al volante con Marta Higareda, escorpión al volante con Aislin Derbez y Mauricio Ockman, escorpión en la fiesta donde estaba Gloria Trevi, Belinda, José Joel, Nodal, etc., y escorpión al volante con Dana Paola. Los todos esos que les acabo de decir están empatados con 12 millones de visitas cada uno. Está padre que en este primer peldaño estén incluidos un par de escorpiones sueltos en, porque ese es uno de los primeros conceptos que saqué, además de los que criticaba como videos, y hacía como una interacción con algún invitado en mi foro. Desde hace muchos años voy a las calles y voy a eventos donde hay gente famosa y donde hay gente no famosa. ¡Más, Tomás! Y entonces se convierte en un festín, en un buffet para el escorpión dorado estar interactuando con todos ellos, ya sea en una fiesta de premios de música como en una filmación en donde estaba Omar Chaparro y Marta Higareda. Y ahí combinado, o sea, si te das cuenta, todos los que están en esta categoría son gente súper distinta entre sí, son gente súper variada. Me encanta poder tener esa variedad de invitados y esa variedad de contenido, porque obviamente el entretenimiento es súper variado y no necesitas a fuerza, si te gusta el deporte, nada más saber de deporte y nada más querer estar integrado de deporte, sino también ver interacción con actores, con actrices, con influencers, entonces hay de todo. Y eso es parte de la esencia que tanto me ha gustado en todos estos años del escorpión. ¿Quién vienes, con Sarita? Vengo, no. Perdón, pero no son... Te cargo unas pinches cubas en chinga vaquilla al Camerino 33. Ah, ¿y tú qué quieres? Señor Pepe, ¿qué quieres? Séptimo lugar, Adrián Uribe y el video que hice con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Kimberly y Juan de Dios, cuando según ellos no andaban, cuando eran novios. Y ahora imagínense, güey, o sea, sí va a estar bien interesante un día que desearme el escorpión al valiente con ellos juntos o separados. Ya, güey, ya tienen hijos, ya tienen carrera musical, ya, o sea, muchas de las cosas que platicamos en aquel momento ya se hicieron realidad. Entonces, es parte de este documento, o sea, se va a escuchar súper mamador, güey, pero sí es neta. Es un documento histórico, todas estas cosas, porque sí es una fotografía instantánea de la vida de cada una de estas celebridades, de estos que están en el top y de todos los demás, porque son unas personas hace unos cuantos años, hace cinco, hace diez años, y otras personas hoy en día. Algunas muchísimo más exitosas y otras que, pues, se han diluido en el tiempo. Pero cuando se dan casos de éxito, porque te guste o no, no sé si tú seas fan de ellos o no, pero te guste o no, son un caso de éxito. O sea, el éxito que tenían ya en ese momento estaba muy cabrón, y comparado con lo que tienen ahora, pues, están años luz, ¿no? Se han ido a la chingada en el buen sentido de la palabra. Entonces, muy bien por ellos, y qué padre que se dé este tipo de cosas. Los videos que más se me viralizaron con ella. Ah, pues, tenían como, estarían haciendo algunas cochinadas, ¿no? No, no, no. ¡Ay, no, Necha! ¡No manches! Bueno, sí. Y Adrián Uribe, esta fue la primera vez que compartí Scorpion al Volante con él, después con su personaje estrella, con Vítor, en los últimos años, hace, pues, creo que el año pasado, hicimos el Scorpion al Volante, pero en ese momento estuvo bien, bien chida esa interacción que tuvo. Se los he platicado, también hay un anecdotario de él solito. Es uno de los que más ha interactuado con la gente, que más quería echar desmadre, que más quería bajarse y hacer cosas. Entonces, pues, por eso le fue chingón, güey. A ver si aguantas a una de estas. A ver, ahí está. ¿Eh? A ver, ahí te va. ¡No! ¡Ah! Muy bien, mi querido Adrián Uribe, que, este, también, o sea, por si fuera poco, todo lo que ya había hecho y todo lo que ha hecho desde entonces, ¿no? Ha hecho muchas más, este, películas, hasta Late Night tuvo, entonces, muy bien Adrián Uribe, tipazo siempre. Abrázalo, abrázalo para que te llene de pinche pintura. ¿Sabes qué, carnal? Tú muy bien. Te voy a ensuciar, carnal. ¿Y para que veas? Y no quiero ser populista, pero le voy a ayudar a pintar, güey. ¡Ay, cálmate, pinche, mamá! Para que veas, güey. ¡Cálmate, pinche, candidato! Hay un empate en sexto lugar con 14 millones. Estoy haciendo los lugares en millones, ya sabes, ¿no? Entonces, este, hay, hay unas cuantas visitas más, unas visitas menos, pero en 14 millones está empatado Drake Bell y Jordi, el niño polla. No tiene que ver mucho un invitado con el otro, pero les gustó de igual manera. Tiene la misma cantidad de visitas uno que otro. Así es, una de las estrellas de cine para adultos más reconocidas de Hispanoamérica, Jordi, estuvo en la Ciudad de México y le dimos la vuelta. Fue difícil, güey, porque los contenidos en YouTube están muy, muy cuidados en el sentido de los contenidos subidos de tono. Entonces, tuve que darle la vuelta para que no me lo desmonetizaran, para que no me lo restringieran. Y bueno, logramos hasta ahora una muy buena marca. ¡Avánzale, pendejo! ¡Vamos, pendejo! ¡Eso! ¡Gilipollas! Y uno de los consentidos, uno de los grandes consentidos de nuestro país es Drake Bell en cuestión de música y de actuación, por lo trascendente que fue su serie de Drake y Josh. Y porque él ama México y le va cabrón en la Ciudad de México cada vez que hace conciertos. Entonces, estuvo padre poderlo llevar a las calles y que interactuara con todo mundo. Yo soy hablar español, pero después... Él me enseñó... ¿Qué tranza, mamacita? ¿Qué tranza, mamacita? ¿Qué tranza, mamacita? ¿No? ¡Gilipollas! Sí, y esto no funciona. Quinto lugar. Vamos a poner en este quinto lugar empatado a Facundo y su personaje estrella. Jaime Duende y Facundo al volante. Cada uno, o sea, en su momento así lo quise hacer o así lo decidí hacer. Obviamente cuando lo estaba grabando no lo tenía pensado. Oye, ¿qué pedo? Si ha sido tu sueño entrar a Televisa, ¿verdad, güey? Sí, siempre, güey. Si quieres, te llevo, güey. Siempre, siempre. Para conocer a finísimas personas como Sergio Sendel. Exacto, güey. Eran dos contenidos casi distintos, por así decirlo. Y entonces por eso decidí dividirlos en dos. Jaime Duende tiene 18 millones de visitas y Facundo tuvo 15 millones de visitas. Y por eso ha sido por años uno de sus consentidos, uno de los contenidos consentidos. Y por eso obviamente también se armó ese crossover ese crossover y ese spin-off en el streaming con Jalazote Rajas. Que tengo el honor de haber estrenado como productor en streaming y como protagonista, obviamente con el buen Fac, en este 2023, convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos de Prime en todo el año, hasta ahora. Estuvimos un mes en primer lugar y nos la pasamos cabrón y llevamos ese mismo contenido y esa misma química que teníamos a otro nivel, a un nivel más chingón, a un nivel con mucho más producción, con un montón de interacción, con un montón de invitados que también forman parte de mi vida profesional y que me encantó poder vivirlo. Entonces, buen Facundo se convirtió ya en un muy buen carnal. Y nuestra relación, digamos que más de amistad, justamente nació así, haciendo primero el escorpión contra Facundo. Pero cuando se hicieron los escorpiones al volante, estuvo poca madre. También fuimos parte del elenco de doblaje de las Tortugas Ninja y me lo he topado por todo el mundo. Entonces, el buen Facundo, yo sé que lo quieren mucho, yo también. Por eso es parte de este top del escorpión al volante. ¿Aceptan algún desenfriado así que hayan corrido? Facundo viene por una nueva oportunidad. ¿Quién se la da? Todo es que ha cerrado. ¿Qué me andas grabando, idiota? No te di permiso de que grabaras un duende de Góngora y Góngora. ¿Quién está en cuarto lugar? Mi querido Ariel Miramontes, pero no como Ariel Miramontes. Estaría bueno, estaría chido hacer este gondo con Ariel. Pero está como Albertano. Albertano, Santa Cruz. ¿Qué género es? Es rock, güey. Algo chungón, güey. Es ron y género. No, es cumbia. A mí me gusta. Cumbia no, bichas mames, güey. ¡Oh, qué tiene! Es muy cagado, güey. Sí, fue de los videos más virales. Que sea, digo, evidentemente está en cuarto lugar. Está entre los consentidos de la gente por todas las cosas que sucedieron. También hay anecdotario, obviamente, especial dedicado para esa interacción. En donde sucedió de todo. La ley de las improbabilidades impera siempre en este tipo de videos. En este tipo de ocasiones cuando el escorpión sale a interactuar. Que va más allá de sus cuatro paredes y llega a las calles. Entonces fue algo muy, muy chingón que se dio con mi querido Ariel. Que le tengo mucho cariño. Que le tengo mucho respeto. Y que la gente lo ama, güey. Cabrón. Muy curioso en aquel momento. Yo creo que cuando hice Scorpión al volante con él. Era cuando justo estaba despegando a un nivel todavía más chingón. Ya tenía el cariño de la gente. Ya era uno de los consentidos. Se convirtió en productor también del tenorio cómico. Y como que a partir de ahí llegaron proyectos mucho más estelares para él. Protagonizó su propia serie. Una primera serie de televisión que tuvo él solo. O digamos, él como protagonista. Porque María de todos los ángeles y demás. Pues Mara era la jefa. Pero aquí lo que hizo con Adrián Uribe. Pues ya él era estelar. Y fue también estuvimos interactuando en Rusia. Hicimos otro video de Scorpión al volante en Rusia. Uno que salió en Televisa. Porque él me pidió que interactuara con él. Y otro que salió en mi canal. Nunca me imaginé yo en mi vida. Jamás que nos hubiésemos encontrado en Rusia. No manches. Para seguir echando desmadre. Entonces Ariel siempre fue un tipazo. Desde la primera vez que lo vi en mi vida. Que fue en los ensayos del tenorio cómico. Y sin tener ningún precedente. Sin que nos hayan presentado antes. Sin haberlo visto antes. Se portó de 10. Y ese también. Ese proyecto fue parte de las grandes cosas. Que he vivido en esta carrera con el Scorpión Dorado. Hacer giras por toda la república. Y después yendo parte de un elenco como el tenorio cómico. Fue brutal. Brutal. Porque aprendí cabrón. Porque había un chingo de gente súper chida. Grandes comediantes. En paz descansen Benito Castro. Y el loco Valdés. Grandes maestros. Que quise un chingo. Que quiero un chingo. Y que me enseñaron y me dieron su cariño. A pesar de tener esa trayectoria tan grande. Y que yo para ellos a lo mejor yo era un intruso. Pero que siempre con mucho respeto. Fui y echa desmadre con ellos. Irónicamente con respeto con el Scorpión. Y además obviamente los más cabroders. Albertano. Y el Macaco. Y Gerson. Y Julio. Y Daniel. O sea mucha gente bien bien chingona. Con la cual pude interactuar. Y pude compartir ese escenario. Mi carnal obviamente. Pues compartir esa gira con él. Fue trascendental. O sea fue a propósito. Que queríamos vivir eso. Y nos la pasamos muy bien. Entonces mucha gente me ha estado pidiendo durante años. Que regrese con un show. Que regrese a los teatros. Que regrese a presentarme. Quedó la gira de Estados Unidos pendiente. Se nos ha atravesado la pandemia también. En ese momento. Pero a ver lo vamos a hacer. En algún momento de la vida. Yo creo que me tendré que sacar esa espinita. Y voy a ver que me invento. Para presentarles algo chingón. Y poder tener ese pretexto. De ir a muchas ciudades de México. Y otras partes fuera de mi país. Entonces espero que se dé. En los próximos meses. Ahí les aviso. ¿Va? Jalanos se rajan. Jalas o te rajas. Ese también. Antes de seguir con el conteo. Me encantó la temporada que hice. Con mi querido Facundo. Otro chingón. También es parte de este top 10 obviamente. No se pierdan toda la información. Que vamos a estar dando. Acerca de esa primera temporada. Me han preguntado sobre la segunda temporada. No se al 100% que onda. Pero pinta bien. ¡Pum! La mete un pinche. Un boludo. Y un jadouken. Y luego. ¡Udouken! Y pum. Conclusión. Facundo me la pela. Vamos a poner en empate a estos dos. A estos dos grandes de la comedia. Dos generaciones totalmente distintas. Uno es Eugenio Derbez. Y otro es Franco Escamilla. Los dos con 20 millones de visitas. Empatados en medalla de bronce. Por lo menos hasta este 14 aniversario. Ellos están empatados. Eugenio Derbez ha estado moviéndose. En el conteo varias veces. Pero estos dos titanes de la comedia. Están ahí. En este cuadro de honor. Y no podría estar más contento. Y más orgulloso. Uno es el mejor estando pero de México. Y otro es el mejor comediante actualmente de México. Hablando en cuestión de éxito. O sea, así de sencillo. ¿Quién va a la derecha? Para donde. A ver, ¿sí sabes para dónde voy? Pues sí, pendejo de susto que para allá, güey. Pues te dije a dos cuadras. Ahí está, vamos ya. Aquí a la derecha. A ver, ¿entonces qué pinche sueño, güey? Ya no sé si ponerlo hasta en la categoría de comediante nada más a Eugenio. Porque pues ha trascendido a Hollywood. Al ser otro tipo de películas que no tengan que ver 100% con la comedia. Y Franco Escamilla pues donde se pare llena cualquier venue, cualquier lugar. Y es reconocido por propios extraños, ardidos y no ardidos de la gente de la comedia. Entonces un par de chingones con los cuales tengo el privilegio. Me voy a atrever a decirlo. De llamar los amigos. Los dos son personas que quiero mucho. Franco y yo somos de la misma edad, somos de la misma generación. Le chingamos un rato para que nuestro proyecto explotara cuando tenía que explotar, etcétera, etcétera. Y actualmente nos llevamos muy bien, muy bien. Y siempre que podemos colaboramos. Y yo creo que es mutuo cada vez que uno invita al otro a hacer algo. Decimos uno o el otro que sí. Si se trata de colaborar con Franco, yo digo que sí siempre. Y cuando yo lo invito a él, él siempre dice que sí. Mi amistad y mi cariño eterno para Franco. Quiero hacer un experimento. ¡Cinga tu madre, pendejo! Mira, se está riendo. ¿Ves, güey? Ahora dile tú, güey. No, no lo conozco. ¡Dale! ¿Cómo te llamas? Giovanni. ¡Franco, Franco, Giovanni! ¡Ya! ¡Ya lo conoces, pendejo! ¡Ya lo conoces! ¡Sí, güey! No, mi respeto es para su mamá, güey. ¡Tachica, tu madre! Y Eugenio, pues, güey, es un admirado, güey. Yo sé que hay muchas opiniones acerca de Eugenio Derbez. ¿Por qué? Pues porque una figura así siempre va a causar división de opiniones. Pero yo me siento muy orgulloso de tenerlo como amigo y como maestro de alguna forma. Porque, pues, muchas generaciones crecimos con él. Y además de eso, yo sé el tipo de persona que es. Entonces, no se imaginan. Eugenio es muy, muy chido. Es una persona con la cual no nada más he interactuado en este tú-a-tú, en el escorpión al volante y en otras tantas cosas que nos hemos inventado. Y no tan bien he podido interactuar con él en otros proyectos. Haciendo este crossover ya también a Prime Video, que es parte también de lo que me siento muy orgulloso en estos 14 años. Estando en dos temporadas de LOL y después ahora tener mi propio proyecto. Ha sido genial. Y la primera vez que estuve en un streaming fue por invitación de Eugenio. Ya tenía muchos años de conocerlo, no habíamos hecho nada juntos. Un día esa invitación de su parte se dio cuando se tenía que dar. Ahí están empatados mis compadres Eugenio y Franco en tercer lugar de escorpión al volante. Cuando le quiero decir a alguien así algo en serio, pues se lo digo de frente a frente. No al chile, güey, no mames. O sea, de verdad. Aquí no se te para, ¿o qué? ¿En qué momento accedía a subirme a tu coche, güey? O sea, de verdad. Lugar número dos. Chuponcito al volante. Yo no sé si se junta de repente como las polémicas. Obviamente, los videos siguen acumulando visitas a lo largo de los años. Pero lo que sucedió con Chuponcito pues también está curioso, güey. La medalla de plata, el segundo video más visto en la historia del escorpión al volante y el de la escorpión en general es Chuponcito, güey. ¿Por qué? No sé. No sé, pero a la gente le rayó ver a un personaje así, un payaso, que es el referente idóneo de la comedia en cualquier lugar del mundo. Pero con las características que tiene Chuponcito, pues está curioso, ¿no? Un payaso muy tierno con una voz muy extraña. Los chamacos del barrio que me pusieron por gordo, la verdad, por gordito y chaparrín. Entonces me pusieron todos los sobrenombres como Benito, Godoque. Y que de repente cambia las voces, esa facilidad que tiene para cambiar las voces, obviamente contando chistes, interactuando en la calle. Mi papá le jalaba el cabellito y mi mamá así su ojito. Ha sido genial. Lamentablemente pues se metió ahí en un rollo legal que está arreglando. Y ahí llega justamente una de estas frases, cómo separar a la persona de su obra. Una cosa es lo que él ha hecho como persona y otra cosa es lo que ha hecho como profesional con su personaje y demás. Le ha dado tantas risas y buenos momentos a la gente. Pero bueno, ahorita tiene un rollo legal que tendrá que defenderse y tendrá que, la justicia, ser la que diga pues si es culpable o inocente. Pero bueno, el segundo lugar pues nadie se lo va a quitar. Ahí está inmortalizado Chuponcito al volante. ¿Te agujiste globos? Ah, claro, claro. Ah, no mames, ¿neta? Neta, pues lo mío. A huevo, güey. ¿Quieres naranja o amarillo? Eh, amarillo. Yo quiero naranja, ¿va? Va. Ahí va. Yéndonos a los videos que tienen más vistas. Vámonos con el primer lugar. 24 millones de visitas. Es una locura. Me decía alguien por ahí, mira qué curioso, estaba viendo el video de Carla Sousa y esos 24 millones de visitas fueron realizados en un carro muy estándar. En todo sentido, era un carro estándar, era un carro compacto. Y ahora la camioneta en la que haces los videos, el contraste, ¿no? Ahí, pues te deja una lección porque no importa dónde lo hagas, no importa qué tanto presupuesto tengas o no, es una de las grandes lecciones que nos deja el contenido en internet. Mientras funcione, mientras haya buen contenido, un contenido que le interese a la gente, deja tú bueno o malo. No me quiero meter en ese tipo de cosas de calidad porque es muy subjetiva. Pero mientras le interese a la gente y conecte con ella, no importa la calidad, no importa la cantidad de presupuesto o de tiempo o lo que quieras. El punto es que la frase es el contenido es el rey. Y eso se quedó demostrado en aquel video. Obviamente, pues estamos hablando de un video de hace casi 7 años, que el plan no era grabarlo en ese vehículo. Tenía una camioneta, yo lo he platicado, hay muchos anecdotarios de todo esto como se los he estado diciendo. Se me acabó la pila de la camioneta que manejaba en aquel momento y me tuve que pasar rápidamente a otro carro. Era el carro de mi querido Manu Negrete, que ha sido también parte fundamental de este canal. Nos pasamos para allá y lo armamos y Carla Sousa fue una reina y estamos esperando a que se haga el reencuentro. Ya estamos en pláticas, muchas personas han estado preguntando y han estado pidiéndolo. Y estamos viendo que se nos ocurre para armar algo, para armar esa segunda parte, ese esperado reencuentro. Así será, así que espérenlo próximamente, pero vimos a Carla Sousa por primera vez, como nunca pensaron verla. Ahorita chiflata chingón. Ahorita chiflata chingón. Ahorita chiflata chingón. A huevo, pues te sale el barrio, eh. Y fue, yo creo que el gran ejemplo de cómo romper estereotipos, ¿no? Carla Sousa pensaban, yo creo que tenía una imagen de ella muy distinta antes de darle play al video, a cuando termina. Hay una escena con él y conmigo en la tina. ¡Ah, me pusiste el cuerno! Sí, un poquito, pero bueno, él se quedó con ropa. En fin, entonces trata de que le rompieron el... Y hablando en cuestión positiva, porque la gente la amó con toda su alma y yo soy parte de ellos. Entonces, chido Carlita, ese es el lugar número uno. Le tienes que preguntar, ¿qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? A ver, a ver. Ay, Dios mío, qué miedo. Ok. ¿Qué pedo? ¿Cuánto cuestan tus pinches cocos? 40. ¿Ves? Gracias. Así nos pone. Chido, gracias, cuero. Nos vemos. A huevo, picho, Carla. Están chingona. No, 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 no. ¿Qué sigue para el escorpión? Siempre me preguntan eso. ¿Y hasta cuándo va a vivir el escorpión? No lo sé. O sea, cuando lo hago en ficción, digo que un día me voy a desaparecer. No sé si me voy a desaparecer porque se me acabe el crédito en esta vida. Porque tenga que partir a otra dimensión. O simplemente me canse o algo así. Llegará ese momento, obviamente. Pero todo lo que he hecho hasta ahora lo he disfrutado muchísimo. Y lo sigo disfrutando. Entonces, por eso lo voy a seguir haciendo. Quedan muchos. En algún momento también me dijeron, oye, ya hiciste a todos. No, no, no manches. No he hecho a nadie. Quedan muchísimas personas. De entrada todas las celebridades internacionales. Que como se los he platicado, hemos logrado hacer interacción con varias de ellas. Pero todavía quedan muchos, 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 muchos pretextos para interactuar con más gente. Entonces, creo que va a estar chido que me acompañes del camino. Gracias por todo lo que me has dado. Todos los comentarios que has tenido para mí. Con todas las risas. Todos los saludos. Todos los abrazos. Todas las miradas. Todo tu tiempo. Todos tus clics. Todos tus plays. Todos tus follows. Gracias por seguirme. Y si no lo has hecho, es un buen pretexto. Para que hoy, en estos días de aniversario, pues me regales un like. Suscribirte y compartir estos videos. Y compartir y obligar prácticamente a tu familia y a tus amigos a que siga de El Escorpión Dorado. Y a todos mis contenidos. Porque más o menos la vida que comenzamos aquí en La Lata y en Estos Combo. También fue por estos días. Así que agarra el celular de tu novio, de tu novia, de tus amigos, de tu familia. Y pónganle like y follow a todas mis redes sociales y a todos mis canales. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales y díganme por favor, ¿dónde les gustaría ver a El Escorpión Dorado? ¿Quieren más cosas en Prime Video o en otras plataformas? ¿Quieren más escorpiones al volante? ¿Quieren que El Escorpión haga otro tipo de cosas? ¿Y cuál es el momento que más les ha gustado en todos estos años? Pásenla chido. Suscríbanse. Y muchas gracias por todo. Y nos vemos en el cine. Y con o sin la máscara también. Bye. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.